¡Suscríbete! Este, lo que viene siendo pues Mod Y necesitan tener instalado el skin del Wither Si no se va a ver como Steve Y pues si se pone el skin del Wither Pues se va a ver exactamente igual Que pues en Minecraft PC Y como les digo pues tienen que instalar Lo que viene siendo el skin del Wither Ya saben como instalarlo y el archivo JS Y pues es bastante fácil Se dan aquí a opciones que requieren reinicio Aquí pues como pueden ver Habilitar skin Y ustedes aquí le dan en select Y pues buscan en donde lo hayan descargado el skin Y bueno pues ya que hayan hecho esa instalación A ver Ahí están Y bueno pues ya que hayan hecho esta instalación Pues se van a ir aquí No vamos a salir Y bueno pues se les va a reiniciar el Minecraft Aquí nos vamos otra vez a la llavecita Y vamos a administrar Modscribe Como pueden ver yo lo tengo activado Y pues solo le vamos a dar en importar Almacenamiento local Y pues vamos a buscar donde lo hayamos descargado Lo que viene siendo pues el mod Como si ustedes lo hayan descargado En la carpeta online Pues se van a la carpeta online Y lo seleccionan Y pues yo en este caso lo tengo En lo que viene siendo la carpeta Android En Winner Y pues como pueden ver aquí está Aquí lo seleccionamos Y como pueden ver ya se nos ha seleccionado Y bueno pues ya nos damos atrás Y pues vamos a estar aquí En la parte principal del Minecraft No vamos a ir al mundo que nosotros queramos Y pues vamos a entrar a este Vamos a esperar a que cargue Como les digo Vamos a esperar a que cargue todos los chunks Como les digo pues esa es la instalación del mod Porque se lo quería explicar Porque muchos no saben instalar el mod Y todo eso Espera a que cargue El mapa Muchos no saben instalar el mod Y pues después me preguntan Y pues se me hace un poco tedioso Estarles explicando Y pues ya Ya les explique Y bueno pues vamos a generar el Wither Para que vean que si funciona Está dando unos lagazos Porque está generando el mundo Vamos a estar acá Y vamos a poner este acá Y bueno pues vamos a poner lo que viene siendo Pues van a ser una T Así De lo que viene siendo A esta arenisca de almas Creo No se como se llama Se llama esta Creo que es arena de almas Y pues se la van a agregar De lo que viene siendo el creativo También les voy a dejar el link del Tomanitem Y como pueden ver pues esta es la arenisca de almas Todas son iguales Ustedes se agregan la primera Y ponen 4 Con 4 le basta Y bueno pues ya que la tengan Ya que hagan la T y todo eso Pues vamos a poner lo que viene siendo Pues una calabaza de arriba A ver si no se crashea Ahí está Y como pueden ver pues Está el Wither Como pueden ver Si no nos ponemos el skin Lo que viene siendo la cabeza Y hasta el cuerpo del Wither Sale como De Steve Oh Me disparo el hijo de Terry Corre Vamos a matarlo Es lo que quería hacer en este episodio De que lo quería matar Y tiene mucha vida Es igual al Micro PC Y tiene mucha vida Vamos A Sparsis Corre 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 Me va a borbandear Ya destruyo mi cama Te voy a hacer mierda Eh no le hacen daño a la flecha Es muy difícil matarlo Como les digo Pero pues Es el mod A ver No les daño a las flechas En serio A ver 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 Está reventando Va a pasar como lo que pasó en el especial Vamos 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 a romper esto Y ese también Vamos 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 Oh no Me ha reventado otra vez Vamos Vamos Como les digo Pues Creo que porque no tengo la dificultad No me baja vida O algo así Vamos a matarlo Ah Es que también tengo Aparte de que no me atina Pues Tengo la armadura full de diamant Y pues Tal vez por eso Y bueno Pues no lo puedo matar Con lo que viene siendo Las flechas A ver Me estaba dando un lápiz Inmenso Porque el Wither Nos deja de reventar cosas Ay no No Como pueden ver Pues si funciona Y está super padre El Wither Pero pues No me va a dejar en paz Lo sé Y pues como les digo Pues el Wither Está bastante padre Este mod Espero que les haya gustado Me va a salir del mundo Para que pues No No reviente La tableta Y bueno Como les digo Si genera lag Pero pues A mi me da mucho lag Ya que estoy grabando Pero sin grabar A ver No te da casi lag Y bueno pues Este mod está super padre Se lo recomiendo Que lo descarguen Y ya saben que me pueden apoyar Con un like Suscribirse al canal Y pues eso fue todo Y hasta la próxima Androides No lo descarguen